Bretton Woods marcó al comienzo de una hegemonía económica mundial basada en el dólar estadounidense como moneda de reserva internacional. Ahora, los BRICS buscan redefinir ese sistema con un enfoque en el multilateralismo y la equidad económica. Y qué mejor ocasión para dar comienzo a un nuevo sistema de referencia monetario que la decimosexta cumbre de los BRICS en Kazan. Celebrarla justo en vísperas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos no ha sido un evento fortuito. El simbolismo es claro. La hegemonía estadounidense que comenzó con el sistema de Bretton Woods en 1944 está llegando a su fin y Moscú y Beijing han sido los arquitectos de esta nueva era. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Clayton Morris, periodista estadounidense, no pudo ser más directo al comparar la cumbre de Kazan con la histórica conferencia de Bretton Woods. Esto es el fin del sistema de Bretton Woods, declaró. Este método, que durante más de siete décadas ha mantenido al dólar como el pilar central de la economía mundial, ha mostrado signos evidentes de erosión. Desde la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 1944, el dólar ha sido el estándar que ha medido el valor de todas las monedas del mundo. Sin embargo, esta estructura ha sido sostenida principalmente por el poder económico y militar de Estados Unidos. La cumbre de Kazan señala el inicio de un proceso irreversible que podría desmantelar esa supremacía. Todos los caminos conducen a Kazan, destacó Morris. Y en esta ocasión, la ciudad rusa ha sido escenario de una cumbre que promete cambiar para siempre el panorama económico mundial. En el corazón de Rusia, los BRICS, un bloque de naciones emergentes compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se han reunido para asentar las bases de lo que muchos consideran el nuevo Bretton Woods. La cumbre marca el fin de una era. El declive del sistema económico estadounidense que nació tras la Segunda Guerra Mundial y que consolidó al dólar como la moneda de referencia global. Hoy, los BRICS y sus nuevos miembros, entre ellos potencias emergentes como Arabia Saudita e Irán, anuncian un futuro multipolar. La ciudad de Kazan se convirtió así en el epicentro de una revolución económica donde se redefinen las reglas del juego mundial, desafiando décadas de hegemonía occidental y marcando el inicio de un orden financiero alternativo. Lo que está sucediendo es nada menos que una reorganización geopolítica global. Y no es casualidad que la reunión se celebre en este preciso momento. Con las elecciones presidenciales estadounidenses a la vuelta de la esquina, la reunión de los BRICS envía un mensaje inequívoco. Washington no puede dictar las reglas del juego económico mundial. La expansión del grupo BRICS, con la incorporación de países como Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos, amplifica el desafío al viejo orden financiero. Este bloque, que ya representaba a más del 40% de la población mundial y cerca de una cuarta parte del PIB global, ha fortalecido su influencia al sumar economías clave. Y no solo es el tamaño lo que importa, sino el control estratégico sobre los recursos globales. Morris lo dejó claro. Si Rusia decide detener el suministro de uranio enriquecido a Estados Unidos, los precios de los recursos críticos como el litio y el cobre podrían dispararse. Este comentario revela la dependencia oculta que tiene Occidente en particular Estados Unidos sobre los recursos naturales que provienen de países fuera de su control directo. El senador estadounidense Lindsey Graham, figura polémica para Rusia y sus aliados, no ocultó el interés de Washington en los ricos depósitos minerales de Ucrania. Pero lo que pocos mencionan es que estos depósitos, por muy importantes que sean, están en una región del mundo donde la influencia de los BRICS sigue creciendo. La posibilidad de que los BRICS controlen el acceso a estos recursos plantea un desafío directo al modelo económico occidental. Durante este último periodo, también pone de manifiesto la creciente presión sobre las economías occidentales, ya afectadas por altas tasas de inflación y volatilidad en los mercados financieros. Por otra parte, la entrada de Arabia al grupo BRICS confirma el deterioro de las relaciones internacionales entre el Reino Árabe y Estados Unidos, su gran aliado histórico en Oriente Medio, y la consolidación de un bloque económico y político que confronta con el gigante norteamericano. Se trata de un proceso del que algunos analistas llevan avisando desde hace años. En 2009, debido a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, desde PIMCO ya se avisaba de un proceso de división en el mundo que sería más disruptivo que la Guerra Fría. La decisión de la incorporación de los nuevos miembros confiere una ampliación de poder del bloque para consolidar en el mismo grupo a los principales productores de hidrocarburos del planeta al margen de Estados Unidos. Los 11 países que ahora conforman el grupo producen en este momento 43,4 millones de barriles diarios entre todos, un 42% de los 103,4 millones de barriles diarios que se producen a diario en todo el mundo, según los datos que publica la petrolera BP. La entrada de los seis nuevos miembros prácticamente duplica la cuota de producción mundial de los nuevos BRICS y puede abrir un nuevo proceso de cooperación entre los miembros de la estrategia de producción de petróleo contra los intereses de Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos lucha por contener una inflación persistente, con índices de precios al consumidor que han oscilado alrededor del 4% en los últimos meses, los BRICS están en una posición más favorable. China, por ejemplo, ha mantenido un crecimiento económico estable, registrando un PIB del 4,9% en el tercer trimestre de 2024, según datos del gobierno chino. Esta estabilidad en las economías emergentes contrasta con el panorama incierto de las economías occidentales. En ellas, las tensiones geopolíticas y las sanciones han generado fluctuaciones severas en los mercados bursátiles. El índice S&P 500, por ejemplo, ha experimentado caídas significativas en respuesta a las crecientes tensiones con Rusia y China. Estas fluctuaciones no solo son el reflejo de incertidumbres políticas, sino también de un reequilibrio económico global que se hace más evidente con cada movimiento de los BRICS. La alianza de Rusia, con su enfoque en la cooperación multilateral y la creación de un mundo más equitativo, ha sido vista por muchos analistas como un punto de inflexión. El profesor Américo Mata lo expresó con claridad en su análisis sobre la participación de Venezuela en los BRICS. Venezuela ha demostrado ser un país resiliente. Pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos, ha mantenido relaciones profundas con los países fundadores de los BRICS y ha logrado adaptarse, innovando su sistema financiero y manteniendo su crecimiento económico. Venezuela, bajo un bloqueo de casi siete años, ha logrado mitigar los efectos de la inflación y la escasez a través de acuerdos comerciales con países como India y China. Este tipo de cooperación es un ejemplo del tipo de relaciones que los BRICS buscan fomentar en esta nueva era económica. Los países que antes dependían del sistema financiero occidental están encontrando en los BRICS un refugio y una oportunidad para diversificar sus economías. El nuevo banco de desarrollo establecido por los BRICS es una pieza clave en este nuevo orden. Este banco, destinado a reemplazar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, busca proporcionar financiamiento para proyectos de infraestructura y desarrollo sin las condiciones políticas que suelen acompañar los préstamos del FMI. Esto representa un alivio para muchas economías en desarrollo que ven en él una alternativa viable para financiar su crecimiento sin caer en la trampa de la deuda occidental. La cumbre de Kazán marca el fin de una era y el comienzo de otra. El sistema de Bretton Woods, que durante décadas ha sido el pilar de la hegemonía económica estadounidense, está siendo desmantelado por un grupo de naciones que buscan crear un mundo más equilibrado. Los BRICS, liderados por Rusia y China, están a la vanguardia de este cambio y su influencia seguirá creciendo en los próximos años. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.